Me faltaba amor, me faltaba paz, Me faltabas tú, como iba a pensar, que hoy pudiera amar, más hondo que ayer. Llegaste a mi vida, a borrar las noches, de amargos desvelos. A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así, en el corazón, estar junto a ti. Se enlutó el dolor, y la confusión, ya, ya no existe aquí. Ahora soy feliz, porque la razón, la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Música Ahora soy feliz, porque la razón, la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Música 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 Música